El presidente loco de Argentina, Javier Milei, insulta al presidente de Colombia, Petro, así es, ya este locoas ya anda insultando a cualquier persona que para él su ideología es comunista, bueno lo insulta completamente, sin razón y sin sentido, también el presidente le vuelve a mandar mensaje al presidente de Argentina de que lo escuche, mira, esta es la fórmula, esta es la fórmula para tener un país fregón, un país que está creciendo enormemente, que ya salimos de todos los planes que está haciendo Javier Milei, o sea, todo lo que está haciendo Javier Milei en estos momentos en Argentina, nosotros ya lo vivimos con el neoliberalismo, así es, en pocas palabras, pero bueno, ¿cómo fue que insultó lo primero? ¿Cómo fue que el presidente de Argentina, Javier Milei, insultó al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Bueno, le hice una pregunta de qué opinaba sobre los líderes mundiales, no hombre, yo estaba esperando que le preguntaran por el presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, no se le hicieron, pero ahorita vamos a ver los paralelismos de cómo en este caso Gustavo Petro es muy amigo del presidente y es muy parecido también en lo que sucede y por último le voy a poner el video que sin decirlo, obviamente el presidente no, no le manda decir textualmente por nombre, pero le manda la fórmula secreta para tener un éxito como país y sobre todo para que el pueblo, el pueblo crezca, el país crezca, el país aumente de manera mundial su posición con el Producto Interno Bruto y de esta manera también crece toda la población, o sea, los de mero bajo, como en el caso de México, crecen su capacidad de poder adquisitivo, tienen mejores salarios y también a los ricos les va muy bien, o sea, en pocas palabras, esta fórmula está garantizada para el éxito, literalmente, pero bueno, vámonos primero. A los insultos de este señor, porque pues parece ser que le gusta estar insultando a todo mundo, insultando a China, etcétera, etcétera. Como él ya los ve comunistas, ya tiene esta imagen de que cualquier persona que es de izquierda ya es comunista, pero deje usted que le diga comunismo, las otras palabras gravísimas. Bueno, vamos a ver qué opinó de estos líderes mundiales. A nivel internacional, presidente Trump, Donald Trump. Uno de los líderes de la libertad en contra del socialismo global. Gustavo Petro. Un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Gabriel Boric. Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista. Y el presidente de El Salvador Bukele, que busca su reelección ahora. Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno. A nivel internacional, presidente. ¿Qué le dijo al presidente de Colombia? Bueno, un comunista asesino que está llevando a su país al hoyo, literalmente. Así, resumido en pocas palabras. Bueno, vamos a ver ahorita en los datos duros quién está llevando al hoyo a cada país. Pero bueno, fíjense que, como varios de las personas que él mencionó, ¿qué opinan la mayoría de estos líderes del presidente Andrés Manuel, del presidente de México? Pues que es su amigo, en el caso de Trump, dice, es mi amigo, aunque sea socialista. Dice, pero no se puede tener todo, pero es un caballero, es un buen amigo mío. Presidente de Chile, también. Le echa muchas flores al presidente AMLO. Gustavo Petro, ni se diga. Y El Salvador. Nayib Bukele, también. Flores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ya le contestó el presidente de Colombia a Javier Milei por estos insultos, sobre todo el de asesino. Eso está gravísimo. Sí, se puede construir una región. No se trata porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso, informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca. Y por eso el muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas, de pescadores de Buenaventura. No de cooperativistas de mentiras que estando con la mafia de atrás aparentan ser cooperativistas para quedarse con el puerto. Eso no. En este gobierno no lo admitimos. Bueno, en pocas palabras le dijo a Javier Milei de que hoy esos términos de comunismo, pues estás, ni sabes qué significa comunismo. Y vean, Pedro, Petro, perdón, Gustavo Petro, el presidente de Colombia rodeado por el pueblo en Cauca. ¿A quién se les parecen estas imágenes? ¿A quién recuerdan cómo anda así cuando anda haciendo las giras? Bueno, pues, ¿a quién se parecerá? Bueno, pues nada más y nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, así, rodeado del pueblo, literalmente. Les pongo un ejemplo más o menos. Hasta mezcal del pueblo se va a llevar el presidente AMLO. Nada de vino de 500 mil pesos. Ya viene el mezcal. Espere un segundo. Muchas gracias, muchas felicidades. Sí. Que te vaya muy bien. Espérenos, le vamos a llenar la botella. Espérenos, le vamos a llenar la botella. Dice, porque yo me emborracho con el pueblo. Bájate, bájate. El pueblo es Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podemos con los pollores de la primera campaña? Sí. Desde hace muchos años. ¿Te queremos hablar? Sí. Sí, le quiero mucho. Gracias. Igualmente. De mañana le quieres. Gracias, Isidro. Bueno, ya con todo el mezcal se fue el presidente AMLO. Se bajó y los esperó. Pero bueno, nos vamos a los datos duros con Javier Milei. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le insultó al presidente de Colombia? Bueno, que era comunista. Ese no es insulto. Lo que sí le dijo que era asesino y que estaba llevando al hoyo a Colombia. Bueno, ¿qué está pasando con Argentina? Dice, Argentina es oficialmente el país con la mayor inflación del mundo tras superar al Líbano. Ya después de haber superado a Venezuela, seguía el Líbano con el país con más inflación. Y bueno, actualmente en este momento Argentina es el país con más inflación en el mundo. Y él que decía, bueno, que así como Trump, entrando en un día resuelvo los problemas de Argentina. Así literalmente, resuelvo el problema económico con o sin dinero. Bueno, es que, ¿para qué dicen esas barbaridades y al último no va a ser verdad? Y miren los resultados. Vean, la popularidad de mi ley sigue creciendo. Ah, no, es la inflación en Argentina. Vean, estaba en enero del 24, ya entrando este año. Y miren, se disparó hasta el 25.5%. Por ahí algunos argentinos hasta dicen que esta gráfica o este dato está incorrecto todavía es más. Es como hasta el 35% más de inflación. Pero bueno, así estos datos duros contra el presidente Javier Milley. Y pues la misma población allá en Argentina lo sabe. Se están viendo afectados por todas sus políticas, por esta motosierra. Si les advirtió, hay que decir la verdad. Si les dijo que iba a estar duro, que no había plata. Pero ¿cómo para otras cosas si hay plata? Por ejemplo, para pedir deuda, para hacer que las deudas privadas se hagan públicas. Para ese tipo de cosas, pues no concuerdan. No cae en lo que él les avisó al pueblo. También, sobre todo, pues que se vieron completamente engañados. Los engañó. Les dijo que todas sus políticas no los iba a afectar para nada. Y que es lo primero que hace la devaluación, los decretazos, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues los paros. El segundo paro nacional en menos de 45 días contra el gobierno. Así, literalmente. El pueblo sabe cuando se le está afectando. Y es nada más y nada menos que en el bolsillo. Así es lo primero. Cuando no tienes para comer, si de por sí venían una crisis económica, ahora con estas medidas, pues todavía peor. Porque sí, hay que decirlo nuevamente. Argentina venía de una crisis económica que no supo manejar el gobierno pasado, pero la creó un gobierno de derecha que fue el gobierno de Macri por pedir una deuda exorbitante al Fondo Monetario Internacional que se le dejó al gobierno, como perdió, se le dejó al gobierno de Fernández, no me acuerdo cómo se llama bien el expresidente, el que estaba antes. No pudieron solucionar este problema. ¿Y qué fue la consecuencia? Pues que ganara Javier Milei. Y Javier Milei se aprovechó de esta situación dándoles discursos de populistas de derecha, pero pues ya a la hora del poder, pues ya vemos que no fue así. Al pueblo argentino se le está afectando completamente. Y vean, aquí están los datos duros nuevamente. Según una encuesta, más de la mitad de los argentinos cree que Javier Milei va en la dirección incorrecta. La consultora Suban Córdoba midió en una encuesta la aprobación nacional de las medidas de Javier Milei. Más de la mitad de los argentinos desaprueba el rumbo. Y esta encuestadora, ya les había mencionado, fue de las pocas que estuvo correctas en las encuestas para la presidencia en Argentina, porque decía la mayoría de las encuestadoras, pues que Massa, el que estaba contra Javier Milei y que venía del gobierno pasado, iba a ganar. Pero esta encuestadora fue de las pocas que le daban a Javier Milei la victoria. Entonces aquí hay que tener ese dato duro, ese dato importante. Entonces quiere decir que su información está, es veraz. Dice, el 54% de los entrevistados opinan que el país va en la dirección incorrecta. Desde que asumiera Javier Milei. Mientras que el 43.5% cree que el país va en dirección correcta, el 2.2% restante simplemente no sabe qué pasará. Y en una de estas encuestas, que ya se los he puesto anteriormente, hay una frase que le preguntan a la gente, oye, bueno, la frase que dice el presidente Javier Milei, de que estas acciones, este decretazo, esta motosierra va contra la casta. ¿Y qué dice la mayoría de los argentinos? Dicen, no, completamente errónea. Esta frase, la de la casta, va contra el pueblo. ¿Por qué? Porque están siendo afectados. Devaluación histórica del dólar, de la moneda argentina. Argentina, esta devaluación provocó que casi el 100% de los productos se encarecieran. 70% incremento de los combustibles. Y todo se encarece. Siguen los argentinos con el mismo sueldo. Ya no les alcanza la vida, literalmente, en pocas palabras. Bueno, vámonos con el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. La fórmula secreta para tener un país exitoso y con lo que antes hacían Cedillo, Salinas, pues todos los medios, en este caso, los expertos neoliberales, pues le aplaudían. Pero pues sí, le aplaudían porque vendían al país, privatizaban todo el pueblo fregado. Le aplaudían a Salinas. Ahí todavía. Le aplaudían a Salinas. Cuando estaba desmantelando todo, entregando todos los bienes de la nación, porque estaban a favor de eso. Luego con Cedillo igual, a favor. Luego con Fox lo mismo, a favor. Calderón. Bueno, pues imagínense que se hizo un fraude y se aplaudió el fraude de los pseudodemócratas. Y ahora, bueno, ¿por qué están en contra de la autosuficiencia energética? Porque pues ellos, de pura casualidad, que no fue así, no hay casualidades en política, desde que inicia la política neoliberal, dejan de construir refinerías. Más de 40 años sin construir una nueva refinería. Porque la política de ellos, en el mejor de los casos, es vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Entonces, pues nosotros pensamos que no debemos de vender petróleo crudo, sino que debemos de darle valor agregado al petróleo crudo, a la materia prima y producir aquí las gasolinas. No importarlas. Son dos posturas distintas. Entonces, cuando empezamos a construir la refinería, empiezan las críticas y hasta se refugian en el ambientalismo. ¿Cómo se va a usar utilizando petróleo? Recursos no renovables. Pues nosotros quisiéramos que no fuese así, pero no tenemos otras alternativas. Todavía va a llevar tiempo a que se deje de utilizar el petróleo, estos recursos fósiles. Cuando empezaron con ese discurso de que ya no iban a utilizarse las gasolinas porque todo iba a ser eléctrico, si hay algo de que me arrepiento, es no haber autorizado a la compra de dos refinerías más. Porque hasta los petroleros es increíble. se lo creyeron de que ya no se iban a utilizar gasolinas porque ya todo iba a ser eléctrico. Eso fue hace como tres años. Así como cuando empiezan a hablar de que ya vamos a llegar a otro planeta que el avance tecnológico va a crear robots y ya no se va a necesitar la fuerza de trabajo. Todo va a estar automatizado. Pues sí, quisiéramos eso, pero son procesos que llevan tiempo. ¿Qué recibirías en la vida? Bueno, lo escucharon muy bien al principio, mensaje claro. ¿Qué pesaba con estos personajes, con estos expresidentes que están igualitos a lo que está haciendo Javier Milei en Argentina? Pues todo el mundo le aplaudía, sobre todo estos supuestamente expertos en economía, neoliberales obviamente, y también les decía no, es que viene estudiado de Harvard, de estas escuelas de economía, pues obviamente neoliberales, y pues sí, a destruir todo el país, a privatizar todo, que es lo mismo que está haciendo Javier Milei, destruyendo todo, pero si se fijan, ¿quiénes le están aplaudiendo todas estas acciones a Javier Milei? No es el pueblo argentino, es el Fondo Monetario Internacional, este organismo que los han endeudado, es el que los está aplaude y aplaude. en el foro económico mundial que se llevó en Davos, ahí estaba uno de los representantes del Fondo Monetario Internacional, perdón, tomándose fotos con Javier Milei y abrazándolo y aplaudiéndolo y todo, por todas estas acciones que está haciendo, literalmente, justo lo que cabe decir el presidente, estos mismos organismos le aplaudían a Cedillo, a Salinas, a Foxy, a Calderón, y hasta Enrique Peña Nieto últimamente. Pero bueno, mensaje clave del presidente y como les digo, esto lo vamos a seguir mostrando aquí en México para no volver a caer en estos errores. Como ya lo vivimos, ya sabemos qué es lo que se siente y lo malo es que en Argentina ya lo vivieron, pero no supieron bien investigar la historia y se llevaron por las emociones, literalmente. Bueno, espero que les haya gustado esta información, compártanla, es muy importante, que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.